Seguimos con el montaje del cuadro eléctrico. En este vídeo vamos a ver cómo montar el bornero. Acordaos que el bornero es el punto de conexión de los elementos exteriores del cuadro con los elementos interiores del cuadro. Como veis, yo me he preparado aquí todo el material que necesito, todas las bornas de 6 milímetros, las de 4, las tapas y los topes. También tengo preparadas las etiquetas para identificar cada una de esas bornas acorde a los esquemas que tengo aquí. Lo primero, de izquierda a derecha vamos a ir montando el bornero. Vamos a ir poniendo cada una de las bornas y topes según lo que me pone aquí en el esquema. Como podéis ver, aquí tengo, en los esquemas tenéis el bornero dividido en tres partes, x1, x2, x3. La primera haría referencia a la alimentación, que es esta de aquí. La segunda sería para el conexionado de motores. Y la tercera para lo que es el circuito de mando del automatismo cableado. Bien, pues empezando por la de alimentación, obviamente siempre a los laterales vamos a poner topes. Entonces lo primero que vamos a poner es un tope. Fijaos, el tope, el tornillo que tiene es Philips, ¿vale? PH1, con el destornillador adecuado. Fijaos en esta tuerca que tenéis ahí, ¿vale? Es la que va a enganchar al carril link. Entonces la aflojamos, es decir, la bajamos hasta abajo, lo colocamos en su sitio y apretamos un poco. Luego apretaremos el todo, ¿vale? Simplemente la presentamos. Siguiente, borna. Muy fácil de conectar. Bueno, de enganchar al carril link. Fijaos, esta que tiene una forma de U, ¿vale? Es la que va a entrar segunda. Entonces primero meteré esta. Metéis esa ahí, cuando la tengáis puesta, apretáis hacia abajo hasta que veáis el click, ¿vale? Esto lo vamos a repetir con todas. Aquí tendré que poner una tapa. ¿Por qué? Porque la borna de toma de tierra no cubre la totalidad de la cara de esa borna. Bueno, vamos aquí. Ya tenemos toda la parte de alimentación y la de potencia, ¿vale? A partir de aquí, ¿vale? Pongo la de toma de tierra de 6 milímetros, a partir de aquí todas son de 4, ¿vale? ¿Cuántas hay? Bien, pues en el... en el otro esquema lo tenemos, ¿vale? Hay 20 grises en total. Es importante cuando lo vayáis a poner, fijaros, ¿vale? Asegurar de que entra bien esta pestaña, porque si no os va a pasar lo que me acaba de pasar a mí ahora, ¿vale? No queremos tampoco que parta ninguna pestaña. Cuando apretéis hacia abajo no hay que hacer casi fuerza, ¿vale? Simplemente guiando con esta mano la borna, apretáis un poco y entra ya al sitio. Entonces... En parte de las 20 grises ponemos dos azules, una tapa, la de 4 milímetros de toma de tierra y el último tope. ¿Vale? Una vez tenéis esto aquí, no hay nada fijo, con lo cual podéis mover el bornero y ponerlo más o menos en la zona que queráis. Ya está. Ahora bien, los topes los apretamos con el destornillador Philips, el PH1. Antes de apretar un tope, hacer un poco de fuerza con la otra mano, para que así os queden todas las bornas compactas. Y por último, el último tope. Vale, ahora con el destornillador plano pertinente, apretáis los bornos de tomas de tierra en el tornillo del medio. Es importante que las bornos de toma de tierra estén bien apretadas porque de ello depende que el circuito de protección sea efectivo, ¿vale? Las garras metálicas que tienen abajo tienen que tocar el carril lindo. Pero bueno, eso luego lo comprobaremos, que está todo ok. ¿Vale? Y una vez tengo ya esto, simplemente miro en los esquemas cómo se tienen que etiquetar cada una de las bornas. Fijaos que mis etiquetas ya las tengo modificadas, ¿vale? Para que coincidan con las del esquema. Y simplemente tengo que seguir el esquema e ir poniéndolas. Vosotros primero tendréis que mirar el esquema y marcar las etiquetas como he hecho yo para tener todas las que os hacen falta. Vale, empezamos. L1, L2, L3, N y T. Aquí tenéis las etiquetas. Simplemente colocamos la etiqueta que tiene dos pestañas. en las dos ranuras de la horna. De manera que, como veis, tengo del 1 al 22 y una T de toma tierra. Del 1 al 22 y la T de toma tierra. Primordia.